Sin más, presentar a Mónica García Prieto, especialista, ya lleva muchos años de experiencia en este oficio, para mí es una de las mejores corresponsales, de hecho trabaja con nosotros en el periodismo humano como corresponsal número 20 y medio, y ha sido la primera, no creo que sea lo importante, pero sí, es una de las primeras periodistas que consiguió entrar clandestinamente en la ciudad sitiada en otra parte de Homs, en Siria, donde nos estaban bombardeando continuamente, etc. y desde allí transmitir unas crónicas que ya desde luego, si me hubiera tocado en alguno de los premios de periodismo de este año, sin ninguna duda se lo hubiera dado, no solo por la valentía de entrar y de estar allí, sino por la calidad de su información. Siria, como sabéis en otros sitios, es de más escasa, es la información a través de periodistas independientes, porque no se puede entrar y trabajar libremente, y bueno, Mónica ha sido uno de los cojos. Entonces os dejo con ella, porque todo el día está de la persona. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a empezar a hacer un relato cronológico de cómo empieza la revolución en Siria, para evolucionar un poco más en Homs, en la ciudad de Homs, que se considera la capital de la revolución. Yo voy a intentar explicarle por qué se le considera Siria, por qué es tan significativa que le diferencian el resto del país. Hay quien se siente extrañado de que la revolución se contagiara a las revoluciones árabes, o las cronoveras árabes, se contagiaran en Siria, hace poco el comentario de un amigo medio que pensar, es un arquivista español, muy involucrado por serán en todo tipo de causas, y decía, a mí me resulta muy sospechoso que se contagiara tan rápido a Siria, a las cronoveras árabes. Hay respuesta, y es una respuesta muy sencilla. Entonces voy a intentar describiros cómo es la dictadura de Baisalasa. Primero para que tengáis el por qué los sirios se levantan contra el vecino, contra la dictadura, y luego explicaros también, muy muy por encima, que esto es una segunda revolución, esto es una revolución inacabada, no es que se ha surgido espontáneamente, sino que una revolución en Siria social, en el año 78 y en el año 82, que terminó con la mananza de Zama, que se han asesinado a las 10.000 personas en apenas una semana o 10 días por parte de las fuerzas de Baisalasa, del vicepresidente, el papá del actor presidente, y sobre todo de Baisalasa, el hermano, el director del tío del actor presidente, es el incidente que no está en España y que encima pretende jugar algún tipo de papel en la transición. Entonces vamos a hablar de la mananza de Zama. ¿Los motivos para que la gente se levanten en Siria? Bueno, os voy a dar unos cuantos. Es un país que vive en estado de emergencia desde hace 50 años y eso implica que es un estado policial, evidentemente. Hay entre 8 y 12 agentes de inteligencia declaradas. Los sirios aumentan ese número a 14. Segundo es inteligencia. Segundo es inteligencia que se dedica a investigar a los propios ciudadanos, para evitar que haya ningún tipo de desidencia. Esos son los cálculos que se han hecho de gente experimentada y de gente que ha tenido acceso a fuentes internas sobre todo del régimen, donde está un agente secreto colocado a 257 sitios. Es decir, un agente secreto colocado a 153 adultos. Esto yo viví en la dictadura de Zama, Zama José, en Irak, también tenía que ir a verla y tuve oportunidad de ir varias veces a él. Al Irak de Zama, y conozco cómo funcionan este tipo de estados policiales, ¿no? Significa que la celebración nunca se atreve a hablar, ni siquiera con sus vecinos del régimen, nunca se atreve a criticar al régimen, porque saben que desaparecen, desaparecen impresiones. Las ONGs se han cansado de denunciar durante décadas las desapariciones y misiones, las torturas. Hay decenas y millones de desaparecidos, en realidad no se sabe, y muy probablemente no se sepa. Con lo cual, este es uno de los principales motivos, ¿no? El miedo, la dictadura, el sistema policial que rige la vida de los ciudadanos sirios. Otro motivo muy importante era la corrupción. Cuando preguntaban, ¿cómo se ha llevado la mitad? Los me decían, es irrespirable, este país es irrespirable, no podemos abrir la boca más que para comer, no podemos hablar, no podemos pronunciarnos. Tenemos que pagar, como yo decía, un soborno incluso para casarnos. Como vamos al servicio de sobras, al servicio civil, al servicio social, al departamento municipal, uno, para pedir al certificado de tribunos, tiene un soborno, ¿no? Un grado. Entonces, claro, eso se excite a todos los estamentos. Y luego es muy, claro, también trabajamos así antes de la comisión, evidentemente, durante la... Es decir, desde el año 2003, en realidad fue mi primera visita a Siria hasta ahora, pues, en la semana aproximadamente, es lo más, y conocidos funcionarios que cobraban 100 dólares al mes. Luego está oyendo que el salario está en 37 y 140 dólares. Eso explica que todo funcionario toma un soborno por cada asoción que tiene que hacer, porque no puede alimentar a su familia, es hasta un cierto punto comprensible, ¿no? Entonces, claro, la situación es irresistible. La gente tiene que pagar por absolutamente todo, como os digo, por recibir luz, por recibir gas, por militar, por su cuerpo, o sea, tiene que militar en el VAG, en el partido de Barcelona, para poder ir a la universidad, para poder acceder a ciertos trabajos, sobre todo a trabajos oficiales, a trabajos de funcionarios, etc. Más motivos son sencillas y las actividades políticas. O sea, las actividades políticas, evidentemente, no existen. El último activismo no existe, no existe la ley de prescripción, no existe la directa de la Unión. Cuando va a ser más activa al poder, después de la muerte de su padre, en el CAFE, en el año 2000, él promete una primavera, una reforma, un bloque de reformas. Eso da, digamos, alas a un montón de incidentes políticos que estaban permitidos en el país y que comienza a hacer recalciones a esos alimentos. ¿Qué es accesible para que este país funcione? Decía, final del estado de emergencia, y al cambio, las cortes marciales que están juzgando a civiles detenidos, han sido detenidos por motivo como que se sospecha que pueda pertenecer al habituado, a los hermanos musulmanes sirios, una organización que desapareció en los chanderos, como nos contaba antes en la base de reclamo. Y, sin embargo, por la sospecha del estado de emergencia, han sido detenidos en miles de personas, me han entrevistado con muchas de ellas. Se creía la violación de derechos políticos, se creían libertades de expresión, de opinión, de libertad política, una ley de medios que garantizara medios independientes, cosa que no existe. Se creía también la independencia y la identidad del sector judicial. Los jueces en Siria, digamos, que alucinan todas estas características que os he dicho antes, ¿no? Están corruptos y están dependiendo del régimen. Están visitados por el régimen, con lo cual la justicia no es en absoluto, ni independiente, ni injusta, ni nada por el estilo. Y luego querían también derechos económicos de los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos pudieran acceder a la riqueza como el régimen, como la cúpula de ser, la pirámide, digamos, ¿no? Y el poder de Siria, que se ha recaparado todo el poder económico durante los 40 años de la dictadura de la familia esa. La educación también nos dejaba mucho mejor. En los años 2000 se calculaba que hubo un 40% de analfabetismo femenino, un 10% de analfabetismo masculino. Llego de esas tiempas se mejoraron mucho con el último periodo de las sacros, esos 12 años. Pero el problema, según me comentaban los Sirios, las últimas veces que he podido estar, es que la educación no está, es más doctrina que educación. O sea, los Sirios no valían idiomas, a lo que se ha generado ya el acceso a inglés, etc. Allí no se daba, no se impartía en idiomas. Y la educación era bastante en el mirore. Ellos me decían, me preguntaban, que era para evitar que la gente pensaba y que se pudiera expresar, no se preocupaba el caso de ellos, ¿no? Y luego otro de los grandes motivos, pues la prensa. Es decir, las regulaciones se la ponían allí. No se puede publicar nada que contradiga el régimen. La razón oficial es que amenazas la seguridad del Estado o amenazas la estabilidad de la seguridad del Estado. ¿Con tus... ¿La seguridad del Estado? Sí, exactamente. Y entonces se pueden tener multas, es una multa hasta una pena de 10 años. Y, por final, la platicación es bastante aplicada. Como se fue en el caso de un periodista bastante conocido ya en los últimos años, terminó siendo un icono de la libertad de expresión, recibió un montón de premios, porque él trabajaba para varios medios de comunicación, en Formania, en Emiratos, en algún país más, y en el régimen le acusó de, por ahí, el peligro, la estabilidad del Estado y le cayó nueve años de prisión. Fue estructurado en prisión, etc. Una de las agustaciones, por cierto, que tú me notas ayer todo esto, era... Se le acusaba de recibir dinero de expresión. Porque ahí me preguntaban, que si le vas a estar a Formania, es difícil que no acusase la señora de expresión. Entonces, con todo esto, había muchos motivos, pero había un enorme motivo que quería que la gente se levantara, que era el miedo. El miedo, siempre he tenido el miedo de una respuesta militar bastante más extravante de la que vía la se había producido de una encendida en Egipto o en Yemen. Eso me lo contaban los activistas en el primer viaje que estuve. Me decían que sabíamos que iba a ser mucho peor. Es decir, que a mí esto nos iba a matar, que nuestro dictador no iba a ser como los dos dictadores, porque tuvimos una experiencia del 82. Y allí mandó la reacción, mandó la artillería, arrasó la ciudad antigua de Cama, incluyendo mezquitas centenarias, arrasó la ciudad, vamos a ver, yo decía, los años fueron incalculables. Ocurría que, a diferencia de entonces, ahora en teoría contamos con los medios de comunicación, contamos con mi también. Entonces, no había imponer. Nadie supe lo que pasó. Ahora sí tenemos la posibilidad de que la gente lo sepa, y vamos a usar internet, etcétera, etcétera. Ocurrió que se ha tocado con un montón de condiciones, entre otras cosas, el hecho de que base a la NASA sea un dirigente que puede estar tachado de tremar, etcétera, pero sigue jugando el juego a los intereses occidentales, con lo cual a nadie le conviene remover a base a la NASA, garantiza la estabilidad de Israel, por mucho que se piense que la NASA se opone a Israel, que está haciendo eso. Resultamente lo contrario, si es que lo ha hecho, no te ha atacado un avión y va a ir con el resto del territorio sirio, o por el hecho de haber bombardeado instalaciones en Siria, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que con todo este escenario que se ha montado, lo vamos a poner un poco en principios de febrero desde el año 2011, del año pasado, ha sucedido TUNED, ha tenido éxito, ha sucedido Egipto, ha tenido éxito. Tenemos FATRAIN y LEMEN activas, y más revoluciones a la vez que las carnas se ha hablado, pero que está todo ahí y hay un movimiento generalizado en la región. Ellos se contactan desde esta esfera personal, y comienzan a provocar protestas. Al principio, las primeras protestas fueron a principios de febrero, se convocan las protestas por Facebook y por Twitter y por redes sociales, y se encuentran con la sorpresa de que las protestas aparecían mucho más en FABRA y mucho más agentes de inteligencia que Sirio que querían manifestarse, con lo cual los pocos asistentes salían por patas, sabían que iban a ser detenidos y nunca terminaban de cojar. Hasta que el 15 de marzo se celebra una manifestación que sí que tiene cierta cantidad, pero por todas las imágenes por un decenas de personas, centenares máximo de personas, se manifiestan delante del Ministerio del Interior y piden la liberación de presos políticos, porque al principio, es más, durante 6-8 meses, nadie pidió la caída del régimen, pedían reformas, pedían el final de la corrupción y pedían la liberación de presos políticos. Todas las familias, gran parte de las familias tenían presos políticos, con lo cual esas eran las peticiones que había. Bueno, se produce esta manifestación. Fueron molestados muchos de los participantes en el periodo social de la Tasi, que ahora aquí la optimista que lo ha realizado. Termina en prisión. El 23 de marzo, es decir, una semana después, mejor dicho, el 18 de marzo, tres, cuatro días después, en la ciudad de Vara, que es una ciudad cera de Suleña, una tarde de chavales, que pueden ser diez o doce chavalines de catorce o quince años, hacen una pintada en la boca de su colección, que dice, el pueblo que era la caída del rafinamiento. Esa es la frase que se ha creado en todas las revoluciones a la vez. Es una consigna de todo el mundo, actualmente, en todas las dictaduras a la vez. Con lo cual, cuando está pintada, el servicio de inteligencia la monjadora y la casa de estos chavales les detienen y desaparecen. Con lo cual, el día 23 de marzo, que es un viernes, ya os explicaré por qué se produce el día de esa manifestación, familiares y vecinos de estos chavales, salen a la calle diciendo que tenemos la liberación de estos niños. Son nuestros hijos, queremos que los saquen ahora mismo de presión. ¿Dónde están? El régimen reacciona y dispara y muere gente. Al día siguiente, se celebran los funerales por esas víctimas y en los funerales participan el doble de centro de lo que había participado al principio. El régimen vuelve a disparar y entonces en los finales del día siguiente vuelve a morir bastante. Y así se comienza, digamos, un movimiento que se ha terminado convirtiendo en una revolución nacional en todo el país. Los chavales fueron ordenados. Les habían estructurado, les habían arrancado las unidades. Pase por Dios. Es un sistema de cultura muy común en Siria. El caso es que, como os digo, ¿por qué un viernes y por qué salen de las nefitas? Una pregunta que se ha hecho con mucha gente. Pues porque en Siria, como os digo, no hay que hacer unión. No te puedes dormir en la calle y además de todos, son objetos que son detenidos. La única manera que tienes de concentrarse es en la nefitas de viernes. Esa reforzación de la semana. El resto de reforzación de la semana te pueden detener por ir a la nefitas, etc. El viernes sí que se permite no lo que puede permitir ser otra vez que se lo va a perder. Pero hay algo como el reto de viernes. Con lo cual la gente es el sitio donde pueden reunirse, salen de la nefitas y es en las salidas cuando se convierte en una manifestación y cuando las cosas de seguridad comienzan a la nefitas. Entonces, bueno, como os digo, la relación se extiende Tala, Gisal, Segur, Daivansor, Zama, Homs, Latakia, Tarkalaz, Irriba, Sareko, Damascus, Kamishin, incluso el del SSN Kudistán del Sirio, el norte de Siria. Entonces, llega un momento que es inabarcable. Todas las manifestaciones cada vez son más numerosas, cada vez son reprimidas con más cubo y cuando más muertos hay, más gente se hace en las calles. Y llega un momento que el régimen que no puede utilizar a todos el ejército, que es un ejército muy importante, pero no se queda de todos los ejércitos, se queda fundamentalmente de dos direcciones, la 17 y la 4ª, que es la que lleva más de la casa. Eso dirán los cuerpos de élite. Son de los que depositan más confianza porque los mandos son a la rueda. luego puedo hablar si tenemos tiempo de la manifestación sectaria. Pues comienzan a proteger contra que las ciudades se cancelan las manifestaciones, muchas de ellas, y a disparar por lo general, toman manifestaciones militares, comienzan a detener los set comings, los puestos de control, etcétera, etcétera. Con lo cual ha llegado un cresiento, ¿no? Cuanto más, digo, cuanto más gente asesinada y cuanto más gente viva, más se impone la gente y más manifestaciones hay. Y eso nos pone en el punto de, estamos hablando de en marzo cuando comienzan, ¿cómo comienzan las primeras excepciones de militares? Me han revisado por muchísimos excepciones. No puedo deciros, no puedo llevar la cuenta de con cuantos. Casi todos me eran los mismos motivos, ¿no? Al principio me mandaban a la vez. De hecho, muchos me decían, no, nos mandaban a la vez civil. Nos llevaban con los armazones eléctricos o barras eléctricas, sino con las órdenes de grandes cámaras. Entonces había gente, localizábamos a la gente que más se había trabado, que estaba consignadas o que estaba tal cual, les dábamos todo el bastón que habían fulminado, que se habían desformado, se desolgaban, etc. Otros que les obligaban a disparar. Y todos decían, no, las consignas que tenemos es que nos están atacando, que son extremistas que nos están atacando, que son terroristas, que son saracistas, etc. Pero claro, ahí llegamos que nada, que fue el fuego. Los únicos que disparábamos éramos nosotros en el cual llega un momento en que yo puedo estar matando a mi hermano o a mi primo rejano o a un tipo de metrío o a mi familia, etc. Yo quiero dejar de disparar. Y si te hizo mi arma es para defender a mi gente y no para atacar a mi gente. Las primeras excepciones fueron desorganizadas, aisladas, porque no saben cómo organizarse. Además, unen con lo opuesto. Unen con el canástico, con la audición que tienen, pero no puede llevarse nada más. Con lo cual, al principio, no son conscientes de que puedan hacer nada más. Cada vez son más esas excepciones y evidentemente comienzan a haber mandos que se organizan, sobre todo en Turquía, en el norte del sur de Turquía, en la Cersia, y comienzan a organizar ese movimiento de excepción. Con lo cual, ahí comienza a formarse el ejército libre de Siria. En el Tercamí, en la Cersia, al principio, estaba muy barato, porque no tenía nada. En algunas ocasiones, atacaban, los entidades listos para atacar a nacionales del ejército y en otras ocasiones se dedicaban a comprar las armas, los puestos de control, cosa que sigue diciendo que ocurre. Militares, en el ejército sirio, en el centro de la Cersia, están en una posición lamentable económica. Quiero decir, si antes les decía que cobran entre 60 y 140 dólares, esto se debe cobrar 62. O sea, no pueden apenas permitirse a los de las familias, los de sus grandes salarias. Por deciros un ejemplo, cuando esta gente termina llevando aquí y no van a haber un ejército a marcharme y tal y cual, y ahí también eso explica mucho el miedo de excepciones. Y eso explica también que se han venido a algunos de ellos el armamento en posiciones militares, como también explica que estarían los saqueos en las ciudades atacadas, ¿no? Porque es todo esto lo venden y consiguen nosotros la gracia de la media. Bueno, como decíamos, llegamos a agosto. En el mes de agosto del año pasado se creó el armamento. Ramadán es un mes muy sencillo, de alta sensibilidad religiosa. En cambio, se crea que había un bajón en la violencia, un bajón en la represión y todo lo contrario, un nuevo represión. Eso hace que, digamos, que el economía de la relación de la mente, sobre todo el acabo de la población no solamente siria, sino la población maravillen los dirigentes alabes del Sinoforto, Andrero, por supuesto que lo está pasando, pero las poblaciones no. Porque sobre todo la población es un ímpora, desgracia, porque todo esto se ha radicalizado mucho en cuanto al conflicto sectario que se lleva en la región. El caso es que rodean jama, que es un símbolo, como se decía al principio, de levantamiento contra el revés, femenil, etcétera, y rodean homes. Y los enfrentamientos fueron muy grandes. Hubo, que decir, los ataques, porque fueron ataques con artillería, que salen con los tanques por de la ciudad, con mecan a instalarse y dispararon los tiros con mecan de víctimas. Eso hace que el éxito y el éxito se haya contra la infase y que tenga oposiciones en homes. Homes lo consiguen hacer, ¿por qué? Por la característica de la ciudad. Es una llanura muy grande, difícil de arrancar, por mucho que haya. Y el éxito tiene rodeado las Ambezón siempre con tonos con los coros central y con los que salen. Y los otros motivos, pero sobre todo, ¿por qué? Yo se lo pregunté antes de venir, sabiendo que yo tengo la referencia a una activista cristiana, y a Leia, que lo encontré en Berlut, que es una chica absolutamente lúcida, y me decía, me daba como razones, mira, nunca cedió a los murcos, nunca cedió a la represión, nunca se aminanó ante la represión, sino que siguieron manifestándose todos los días, eso es cierto, eso lo he visto yo, es impresionante las manifestaciones incluso bajo los barrios, ¿no? Se prepararon muy bien desde el principio, es cierto que organizaron hospitales de campaña desde muy temprano, hospitales de campaña, por lo general, los ministros los conseguían sobre los hospitales nacionales que dependen de Bassa, ¿por qué? Porque los hospitales nacionales han sido más por el ejercito con lo cual se consideran centros de detención, se desaparece en los hospitales nacionales, ya sea porque va a ser híbrido, ya sea porque va a ser preguntando por familiares, no es muy fácil desaparecer, con lo cual se ha llegado a la punta de que necesitaban salida autónoma para no tener que enfrentarse con los hospitales nacionales, ¿no? El suicidado también se hizo suelta ya y luego hay un motivo que también explica el hecho de que Fonso era convertido en la capital de la revolución y así los activistas estuvieron muy claro desde el principio que tenían que jugar con la información, que tenían que utilizar la información como un instrumento. Yo me he comprado con mucha gente que me decían el primer leaje que hizo la ciudad de Fonso que me decían yo tuve la opción de comprar una o comprar una cámara y decidí que si algo podía agregar las cosas en una cámara porque en Hama tenían armas que no tenían cámaras y yo creo que el hecho de confidencia era la población que nos está basando a la población siria y a la población de Fonso es lo que nos podía dar la victoria. Por lo cual hubo gente pues eso, se compró desde Sprite para hacer las cifras que por cierto nos prohibió el racio que los consideraban magma, etcétera, etcétera por lo cual yo tuve que eran los investigadores hasta cámaras de vídeo que era bastante difícil de conseguir. Y hubo un grupo de chavales bueno, un grupo no, Cero Mariosur, pues en cada barrio se organizó un media center que lo llaman un centro de media nuestros centros de media son activistas que van grabando lo que está pasando y luego ahora evidentemente contarán lo que no es congreda eso no es congreda pero aunque todo lo que he visto ha sido un funcionamiento absolutamente exquisito y sorprendente en este profesional ¿no? Entonces ellos consiguieron primero, retranscribieron muy bien segundo, consiguieron obtener una comunicación internacticia que lo hacían los propios con los cuales siguieron transmitirnos siempre veis de todo lo que pasaba en FOMS en todo FOMS como es una ciudad de un millón y medio de plantas cuando estamos hablando de nuestra cámara y hay mucha relación y luego consiguieron crear también iconos el problema de Siria que ha tenido otros millones de problemas que tienen en Siria es la gente que está tan asustada que nadie tiene que aparecer en cámara yo voy con mi cámara y todos me dicen no me hagas una foto queridos en el hospital me decían por favor no me hagas la foto les están poniendo te están faltando la pierna te importa tanto la foto van a detener a mi familia me van a pagar me detendrán la paranoia que ha logrado y que ha logrado y que ha logrado y que ha logrado el corazón de la gente es algo absolutamente espectacular os voy a contar una cosa el primer día que leé a Ana a la pared de ese barrio va aquí en la ciudad de Marte fue en diciembre del año pasado fue el primer día estaba relativamente tranquilo en los morteros algunos tíos no era especialmente grave me voy a hacer una historia sobre desaparecidos en los hospitales precisamente y volví a la casa pues en una familia que estaba llegando con cada vez con los hombres algunos 15 hombres estaba sentados comando bebiendo café bebiendo té me responden con variedades no terminaron me cuentan la historia su familia ya se ha tenido un chico era en el río había terminado en el hospital no se ve nada más de él y le había alguien había en otro hospital y siempre que tenía su cadáver que tenía que hacer pero lo general sería el dinero con lo cual fue entonces la familia con dinero fue identificada después de pagar descubren que no es el suyo con lo cual esto no, no, no entonces vamos no, no pero creo que sea aquí tal y cual con lo cual había cierto digamos un 5% de confusión acerca de sí supongo que estaba en el público toda la provincia con una primera de tranquilidad de paciencia de hablar con ellos intentar comprenderlo hacia ellos y bueno podéis saber el nombre de Marte no, 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 no podemos darse lo de Marte pero bueno necesitamos identificarlo porque necesitamos identificar con una edad el nombre como había apellidos esto es una práctica común en la insolvencia de los periodistas no, no, mire señorita si eso no podemos darlo va el discurso si, si, si el patriarca de la familia llorando me voy imagínese el miedo que tenemos que no le puedo dar el nombre de Dios ¿por qué? porque tenemos que venga la granja o que venga a todas las personas pues el mundo significa que no no le voy a dar entonces el clima es con el que se enfrentaron a los hijos con lo cual eso me hace todavía que tengo más méritos ¿qué ocurre? en Holmes yo me entra un poco no sé ni qué tiempo tengo con lo cual quiero ser bien de la administración me voy a ayudar que me diga que me caiga cuando me diga que me caiga cuando yo llego a Holmes en el primer viaje que hago fue en diciembre yo pensaba que la reproducción era un fenómeno ¿bien? perfecto yo pensaba que era un fenómeno urbano yo pensaba que era un fenómeno primero muy inferior a lo que yo he visto mucho mucho no me podía ni imaginar el volumen del fuego que estaba utilizando y pensaba que era un fenómeno urbano es decir que la gente educada de las ciudades se había levantado lo que no contaba era encontrarme cuando no encontré yo entro es decir de repente no me concedo porque no parecen una serie muy bien etcétera con lo cual he visto de manera clandestina desde el río eso significa que hasta que vamos a la región que son 40 kilómetros lo que antes hacía 30 kilómetros de coche me llevo unas 25 o 26 horas que os recordar a hacerlo son pasantes de familia de familia siempre pasa con una moto de 5 kilómetros te caes en su casa dos horas tres horas con tu familia con tus vecinos etcétera vas a otra casa te pasan otros 10 kilómetros de un coche te pasan otros después de 2 o 3 horas otros 5 minutos de un tractor y así es un viaje absolutamente eterno donde claro te da la oportunidad para conocer muchísimas veces y claro se me dio a mí una magnitud comprendí la magnitud de la región de Siria era toda la provincia de Siria sobre la provincia de Komsky y yo me encontré con yo también todos esos pueblos además eran cómplices con mi presencia es decir el vecino sabía que no estaba en la casa y nadie denunciaba que se había formato que no estaba en la casa de casa entonces de pronto me di cuenta de que el primero que me atendía era un chaval de Quincea y no supo hacer que luego perdonadierna transportando un herido cuando quiso una mina cuando terminó la frontera los hielos esa chavada era un chaval directamente sin ningún tipo de educación que trabajaba en el campo con su padre el siguiente equipo pues a la mujer era profesor de matemáticas del pueblo el siguiente equipo era un agricultor es decir un tractor que se había formato un tractor que se había formato de esa agricultor entonces eran como todas la población estaba involucrada los hijos la mujer la abuela el vecino todo el mundo me decía entiendan tenemos que levantarnos que no podemos ir así no tenemos futuro no tenemos dignidad no tenemos espera tenemos que dejar un futuro a nuestros hijos y es o esa responsabilidad o nunca porque ahora nos han demostrado que podemos hacer y que debemos hacerlo por lo cual me encontré con eso en una provincia involucrada me encontré con un miedo atroz y lo que más me ha hecho con fue que la gente supera la inseguridad se me ha fascinado el hecho de que quizá ese miedo desde que se cubrieran las manifestaciones porque no estaba hecho nosotros en el corredor del turismo en la provincia escársela iban todos los días a manifestarse me encontré con siempre las manifestaciones que había sido controlada de maneras atroces que no puedo describir que no tengo mucho tiempo pero vamos es que había sido controlada más por el hecho de ser de la banda de ese barrio me encontré con un musical clandestino luego vamos a emitir en la nuestra donde ha rendido esto con un musical clandestino pero una casa primaria que ya no mordó de la construcción porque no había médicos cuando yo llego allá yo tenía bueno, llego allá en digamos un momento como me quedaría en 18-20 de diciembre el día como cuatro o cinco días después comienza una ofensiva generalidad terrorífica es decir en un arreglo continuo se dice antes durante tres o cuatro días esto se produce porque en la misión de la Liga Árabe tenía que venir a entrar en Badaamar me imagino que el otro me quería acabar con la desigualdad de Badaamar para poder entrar a la visión de los senadores sin que la gente denunciara lo que estaba ocurriendo con lo cual de pronto nos encontramos sometidos lo hacen fuego atroz sin posibilidad de entrar en el salito que el ser comunitar que se se acuerdan plenamente eso provoca que los médicos de los barrios que han usado en el salito de la estación de la estación de la estación la llevamos a verificar su tío Agustínima que es el señor que se encargaba de pasar a los carácteres de los estudios y de las enfermeras eran atentos de laboratorio y ahora es voluntaria sin ningún tipo de formación en enfermería por supuesto a Muderric toda la formación que tenía ese carácter su carpi interior literalmente toda la formación que tenía era una semana que había pasado con un doctor lo suyo en un hospital nacional mirando como se hacía esto no como se hacía esto de la sanidad claro también de la cuarta la miedo quiero decir no que se lo mía la cuña pero bueno sin apenas antibióticos anestesia etcétera etcétera no sabían cuantos efectivos van a tener que enterrar por cierto aquí haces un virus bastante más con lo cual no podían enterrarlos tampoco porque el ejercito tomó posiciones en cerca de la sanidad con lo cual al principio antes es que el ejercito tomara posiciones solamente se enterraran de noche se iban a los familiares allá con internas y en el funeral y más tarde se iban a enterrarse en los jardines particulares o se quedan los cadáveres en las casas en los sótanos de la página de la casa igual la solución que nada en fin nos iba a tener mucho la cosa hasta tener una oportunidad para poder enterrarlos me encontré con una ciudad tomada por tramitiladores me encontré con una ciudad tomada por puestos militares donde atravesar y la manifiesta suponía atravesar también vernos algún vídeo nuevo una avenida donde disparaban desde el puesto militar como desde los tejados de los tramitiladores me encontré con una ciudad siendo atajada por los perros era un núcleo era un núcleo de población de 28.000 habitantes y lo era porque ahora mismo creo que era más que la ruina pero que me han montado los ríos que he visto que me siguen llegando desde aquí no había gas no había necesidad había cosas continuamente para poder acceder al mínimo de suministros y bueno pues toda la mentira que se generan la ruina de la financiera que se generan que se generan que se generan que se generan pues lo primero de la región para la gente de las cosas que vi cuando llegué a Foros a la banda fue en una de las heridas de hecho había un tanque en los módulos extremos y había un señor subido en la sala en una oficia de espalería en un modo de los árboles de la mina portando la ruina de debajo sujetando y oteando para ver si alguien hacía hacer esto o poder salir para que era tenía que recorrer ese fue el primer viaje que hice a Holmes en diciembre y que se me hizo una milísima descripción del segundo viaje para contaros un poco los cambios que he visto el segundo viaje logrado ser en mayo de los recordar también fue a la provincia de Holmes no pude llegar a Holmes porque nunca ha llevado muchísimo tiempo se ha completamente cerrado y fue convertida en un estrecho con lo cual es una dificilad que la Capón quedan apenas por la ciencia y que era el cincito libre se iba defendiendo y de hecho está siendo guardiado desde febrero por no decir que se había puesto de verlo desde entonces ¿qué me encontré? pues me encontré con una maritalización de la gente en el principio había dos cambios muy significativos como os decía al principio me había pedido la caída del régimen una vez que pasa sobre todo después del ramagán que era un pasado mata y sigue bombardeando etcétera etcétera la gente edificiada así tenemos la caída de la semana no vamos a hablar de esto nada más tenemos el sangre de los nuestros que en nuestros sentidos se va a ir y si antes en diciembre nunca encontré un discurso sectario es decir encontré que los uníes es mayoritario la revolución que ha pasado mayoritariamente protagonizada de los uníes pero como os digo no encontraron muchos artistas cristianos un alaúi no mucho y algunos turos también o sea las uníes se han sumado de manera multilitaria por lo que imagino la supervivencia después de todo esto pero si antes yo no me encontré en el discurso de los uníes sectarios como sabéis en el discurso hay otras personas xíes y los uníes los uníes como os digo forman digamos la mayor parte de esta revolución el régimen es alaúi que es una excepción del xismo si antes no encuentro con ese discurso de odio de generalización ahora siempre han encontrado ahora sí los uníes echan la punta los alaúi con ese discurso